Padre, ya que menciona al ministro Val Díaz, quisiera preguntarle sobre ese video que ha preparado en redes sociales y que ha compartido refiriéndose a que la doctora Zuyapa Figueroa no tiene necesidad de empleo y que es por esa razón que entonces estaría en contra de las sedes. ¿Qué piensa usted de esa situación? Todos los candidatos que vamos con Salvador Narrala tenemos nuestra vida hecha, somos profesionales, tenemos nuestros empleados. Así que no vamos por un salario. Entonces lo que le decía Zuyapa es simplemente nosotros somos verdaderos patriotas que queremos ser. Fíjate cómo se le llama a un diputado, padre de la patria, que es una dignidad que a mí me dieran y que se la quiero pedir al público decir quiero representarlos a ustedes, no solo yo, sino toda la gente buena que está participando en el Partido Salvador de Honduras y Doris, decir necesitamos gente honesta.